Efraín Matamoros, el director de área de protección civil del municipio. Sí, mire, esto se inició en un terreno baldío, desde luego, ¿verdad?, con acumulamiento de basura y de llantas, ¿verdad? Bueno, aquí ya la misma gente se dio cuenta del riesgo en que se meten con hacer este tipo de tiraderos en los terrenos baldíos, porque pues estuvo a punto de agarrar a viviendas contiguas al terreno de este baldío. Agarró en lo que es el patio de una ferretería, ferretería que contaba con madera y algunos materiales de construcción, los cuales se consumieron en su totalidad, pero ahí sí se vivieron momentos críticos, serios, porque el incendio agarró bastante fuerte. Fue en la colonia Mariano Escobedo, así mismo en la calle General Treviño, y la otra calle fue Santos de Goyado, en este lugar fue donde se presentó el incendio. Aquí pues es muy importante un llamado a la ciudadanía para que eviten juntar basura en los terrenos baldíos, para evitar este tipo de incidentes. Volvemos a comentar que la mayoría de los incendios que está atendiendo ahorita el Departamento de Bomberos, pues corresponde a este tipo de lugares, ¿verdad?, que los incendian o se incendian, y es un 40% el tipo de salidas que tiene el Departamento hacia estos lugares. Mínimo habrían sido alrededor de 7 casos las que hubiera agarrado totalmente. Vamos, hubiera agarrado toda la manzana que teníamos ahí. Mínimo habría agarrado toda la manzana que teníamos ahí.